Buuu, buenas a todos chicos, nos encontramos aquí en un vídeo de PoppeCraft Y esta vez nos encontramos en la modalidad de WOS Y chicos, estamos en un nuevo vídeo de generadores Y diréis, ¿qué generadores son? Pues esperad que pongo el paquete de recursos Esperad que pongo... ¿Cómo empezar? Un vídeo perfectamente, sin ningún fallo, sin ningún error Así es PoppeCraft, todo natural Como podéis ver, los generadores son equipos de fútbol Este es el equipo de fútbol hierro Es de México, si no me equivoco Quedó primero en la liga del año pasado A ver, os lo enseño ahora, chicos Antes de todo, os recuerdo Que al final de este vídeo Están los resultados del sorteo De la cuenta Minecraft Premium Del vídeo de generadores anterior Y en este mismo vídeo, el que estáis viendo ahora Sí, sí, parad el vídeo ahora mismo Y participad en el sorteo de esta cuenta Minecraft Premium Que en este vídeo hay otro sorteito Así que, ya sabéis, primer requisito Suscribiros al canal, así que suscribiros ahora mismo Segundo requisito Darle like al vídeo Y tercer requisito Comentar, participo Son tres requisitos que se tardan Nada, cinco minutos en cumplir Y os puede tocar una maravillosa cuenta Minecraft Premium ¡Quique! Para jugar conmigo Con mi cuero cabelludo Así que, dicho esto Vamos a ver los generadores Eh, antes de todo YouTube últimamente está yendo muy mal Lo dijimos ayer por Twitter Así que, activad la campanita Muy importante Que activéis la campanita Porque YouTube no avisa Y nuestro canal literalmente se está yendo a la puta Por culpa de YouTube Así que, chicos Por favor, activad la campanita Nunca lo hemos dicho Bueno, igual ya hace meses Pero por favor, activadla Dicho esto Vamos a ver el generador Ponemos aquí El texture pack Paquetes de recursos Ponemos Este es para un vídeo especial Así que ponemos El de escudos 3, 2, 1 Madre mía Tenemos el Atlético de Madrid Aquí en el generador de Iron Mirad como se ve Os gusta, eh Os da placer ver los generadores de esta forma Bueno, y como veis Estos generadores no son en 2.0 Es decir, no tienen dibujo por aquí por abajo Porque, bueno Queríamos hacerlo de la forma antigua Y si este vídeo llega a 5.000 likes Volvemos a hacer los generadores en 2.0 Así que, dicho esto Quique nos ponía Nos cogemos una espada Y después hay que ir al medio A enseñar los generadores de oro, eh También te lo digo Exacto, exacto Que no quiero decir nada Pero, claro El de Iron está bien El Atleti, pues está bien, hombre No tiene Champions Pero está bien Pero es que el de Diamante Es mucho mejor Ya, el de Diamante A ver, chicos Os dejaré abajo en la descripción Bueno, os lo digo mejor después Abajo en la descripción Estará el texture pack Para aquel que lo quiera usar Porque me he encontrado A suscriptores en Cubecraft Que me han dicho Iván, ¿sabes que estoy usando Tu texture pack de De generador de Dragon Ball? Iván, ¿sabes que estoy usando Tu texture pack? Me cuesta pronunciar texture pack, eh Tu texture pack Del generador de Yo qué sé, tío De tetas Pues vale Entonces Por eso mismo Lo ponemos en la descripción Porque es que lo usáis Lo usáis Entonces Pues ahí estará Abajo en la descripción Porque mucha gente será Del Atlético de Madrid Y mucha gente será De los equipos que hay en la descripción Así que, dicho esto Huevo ¡Oh! ¡Quique, Quique! Es que no me dejaron saltar, tío ¡Huevo roto! ¡Huevo roto! Vale, vale, vale Ahora, aunque muera Me la suda, ¿sabes? ¡Me da igual morir! No, hemos caído los cuatro, chaval ¡Oh, qué paliza! Vale, tiene el bug de la espada Este hombre tiene el bug de la espada, eh Madre mía Cómo está pillando, ¿no? Pero cómo puede pillar Tanto un ser humano Vale, vale, vale Joder, chaval Cómo había pillado El hombre este, por favor Oye Hacía mucho tiempo Que no íbamos Los cuatro en equipo ¡A la caza! ¡A la caza! No, tío Me ha quitado Me ha quitado Me ha quitado Me ha quitado En mi caza, tío Quería comérmelo hoy Para desayunar Yo tengo lentejas Para comer ahora ¡Ah, qué asco lentejas! No me gustan nada las lentejas Eh, hay una cosa En Argentina Que me ha dicho Mi amiga argentina Que está muy rica Que se llama la Que a los argentinos Les encanta, eh Les encanta Que es la mijada O... No me acuerdo ahora, tío Cómo se decía Me estarán... Fijaos que estarán viendo el vídeo Y estarán diciendo ahora mismo ¡Iván, no lo sabes! No sé qué No sé cuánto ¿Cómo no sabes eso? La mijada O algo así, tío No me acuerdo ahora Hostia Yo lo que quiero probar Es el ceviche ¿Él? Ceviche ¿El ceviche? ¿Qué es eso, tío? El ceviche Pues mira Estaba rememorando La batalla de gallos de Perú Y le dijeron en una rima ¡Quique, Quique! ¡Quique! Chicos, en directo Acabamos de llegar A los 70.000 suscriptores En directo Tenía aquí el contador puesto Y ahora me ha dado la sorpresa De que estamos en 70.000 suscriptores Mil gracias a todo el mundo De verdad Iván, una cosa ¿Por qué no antes de matar a estos tíos Hemos añadido el generador? ¿Por qué no antes de matar a esos tíos? Le he puesto bloques en plan en la cara Como toma, hijo mío, de regalo ¡Madre mía! ¡El Real Madrid! ¡En el generador de oro! Flipad, eh ¡Madre mía! ¡A la Madrid! ¡A la Madrid! Es que Quique es del Barça ¿Sabéis? Entonces, Quique Al ser del Barça Le gusta mucho Pero bueno En el generador de diamante ¡Ay! ¡Que habrá, que habrá, que habrá! ¡Madre mía! Barça No me sé lindos del Barça En realidad, eh ¡Jajaja! ¡Hotel Khan! ¡Dios! Es un clan Es un clan Un clan de clan royal Mira, os lo enseño aquí Que se ve mejor Se ve con todo el sol Mirad que bonito, chaval El escudo del Barça Así que, abajo en la descripción Estará el pack de texturas En el que el Barça Está en el de diamante Y en el que el Barça Está en el de oro Por si Algunos del Madrid Y quieren el del Madrid En el de oro Pues mira, oye Pa' gustos los colores ¿Sabéis? Pa' gustos los colorines Que no, que no A ver, a ver Esto es o es Ya está Esto o es o es Vale Y el Barça Es mejor que el Madrid Ya está A través tiene que ser el diamante Porque es Lo más preciado de este mundo Este tío Me dice mejor que Cristiano Así que Este tío me va a ganar En un pa' arriba Pero me va a ganar Porque nada Porque no me va a ganar Porque le voy a romper el huevo ¡Oh! ¡Oh! ¡Ambañero, te ayudo! ¡Madre mía! Increíble, increíble ¿Me están siguiendo? No me sigue, no me sigue No me sigue Manzana, manzana, manzana Vale, vale Huevo roto, eh Quedan solo 4 y 2, 6 Madre mía Mis matemáticas Hay un hacker en el equipo azul Que no se lo cree ni él Los fans que lleva el cabrón Sí, que lleva Aquí Laura Aquí el... Aquí el... Vamos tú Ah, no, no Este es mi miquitú ¡Para abajo! Vale, quedan solo 3, eh Quedan 3 del equipo amarillo Y el hacker del equipo cian Que no es poco, eh Que es un hacker Aquí está el amarillo Hola amarillo Hostia, que pib Pero me cago en la puta Hostia, que parkour, tío Que parkour Vale, ese de pavo lo matáis, ¿verdad? Voy a ir yo a por el hacker Mira, me llaman el matahackers No, creo que ya está muerto el hacker, eh De todas maneras Mentira, está aquí ¡70.001, chicos! 70.001 Por cierto, últimamente ya sabéis La campanita Activarla Que YouTube va extremadamente mal ¿Será este el hacker o no será el hacker, tío? Yo creo que me lo he cargado, chaval Bueno, ahora aquí que se lo habrá cargado, ¿sabes? Aquí el... No, me he cargado a 4 Es verdad que no me acordaba Madre mía No será hasta tu partida Mira, la de... La jugada épica Mira, pongo un bloque antes de caer Vale, este no es el hacker, eh Hostia, ¿cómo va a pillar? Este que va a ser el hacker Este es un... ¡Eh, quiero yo la kill! ¡No me la robéis! ¡Cretinos! ¡Quiero mi kill! ¡Mi kill! ¡Tío! ¿Qué se escapa? ¿Qué se escapa? ¡Lol! ¡Hostia, casi se escapa en realidad, eh! Ha estado a nada de escaparse Vale, nos van a romper el huevo, eh No hay nadie en la isla nuestra, creo Está... Oye, creo que está Wuffy ¡Hostia, que llueven del cielo, tío! ¿Lo has visto? Sí, 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 sí Ha venido para recibirla Y lo mato yo Bueno, no, lo mató... ¡Mi ticú, mi ticicú! Como se llame, me da igual ¡Oh, hay suscriptores en la partida! ¡Increíble! Solo queda uno, Quique Dale emoción a la partida Solo queda un amarillo ¿Dónde estará? ¿Estará arriba? ¿Estará abajo? Vale, está arriba Tranquilo, le he encontrado... ¡Es Wuffy! Hostia, me va a reventar Es Wuffy, vale, ¿lo vais a matar? ¿Para qué me lo va a reventar tú? Si no eres... Ni nada Si soy pro... Pro... ¡Quique lo mata! Te estoy grabando, Quique Te estoy grabando ¡Sí, Quique! ¡Madre mía, madre mía! ¡Madre mía, es que...! ¡No, Quique lo has matao! ¡Saluda, Quique a la cámara! ¡Saluda, saluda a la cámara, Quique! No, no, yo no soy ningún chupacámaras Adiós ¡Ja, ja, ningún chupacámaras, dice! ¡Y así la chupo, mira! ¡Chupa! Y hace el sonidito de chupar la cámara, tío Hace... Como que la está chupando ¡Qué bueno, tú! Puto, Quique Cuando Quique tiene el día Tiene el día gracioso Pero bueno, chicos Pasamos ahora mismo Al sorteo de la cuenta Minecraft Premium Así que nos vemos en 3 2 1 0 Vale, estamos aquí En el sorteo Y vamos a proceder Obviamente, como es un sorteo Pues a sortear Una cuenta Minecraft Premium Quique explica Lo del sorteo del vídeo de hoy Que en este mismo vídeo En este mismo vídeo Que estáis viendo ahora Hay otro sorteo Ya lo sabéis Ya lo sabéis, Quique Explica los requisitos Exacto Como veis Porque pone User, likes and comments ¿Qué es necesario? Ser suscriptor Dar like al vídeo Y comentar participo Y podéis preguntar ¿Pero solo puedo comentar participo? No Podéis decir Joder Que bueno, pues Quique Y luego pone otra vez Participo Exactamente O sea, podéis poner varios comentarios No poner solo participo Porque nos hace ilusión Oler más cosas Y lo que pone aquí O sea, tenéis que cumplir los 3 Los 3 Si no cumplís los 3 No vais a aparecer aquí Y veis que pone participo Participo Ah, aviso que después Mucha gente se pica Se enfada, eh O sea, cuando saquemos El comentario ganador O el comentario Comentario, dar like Y el suscriptor Eh, tiene que poner participo Si no pone participo No vale Por eso A veces parece Que no cuenta todos los votos Pero sí Cuenta los votos Que le hemos pedido Que cuente Es decir Los que estén suscritos Los que den like Y los que den el numerador Exactamente Sí, pero es que Eso pasa porque la página Se buguea a veces Y te pone que no ha contado bien la página Le das a repetir Que le he dado Y se repite Pero bueno, el caso chicos Otra cosa que No ves que en algunos comentarios Pone cero likes Eso no significa Que no haya dado like al vídeo Lo de cero likes Que aparece aquí al lado Significa que Ese comentario Que ha puesto Tiene cero likes El comentario ¿Sabes? Es a lo que se refiere Con esto de cero likes Vale, ya está Ya está Ya está Tres Dos Uno Pau Matías Ramos Participo Ha puesto dos comentarios Uno será El de Iván que guapo eres Y después el otro será Participo No, no, no Ha puesto Palla restiada Después Después los comentarios Tiene cero likes En los comentarios Pero bueno Que el chico Se ha suscrito al canal Ha dado like al vídeo Y ha comentado Participo Así que compañero Te llevas la cuenta Minecraft Premium Entramos a su canal de YouTube De parte Se lleva una promoción O está suscrito A todos estos canales Madre mía Stax te quiero Entonces Pues bueno chicos Aquí está Matías Suscribiros a su canal Sube muy buen contenido Yo estoy viendo aquí Unos vídeos de él Que son la hostia Madre mía Pero si sube Edwards En fin Hay días tontos Y tontos todos los días Pero Iván Yo te sigo queriendo Vale Muchas gracias Quique Yo a ti también te quiero Así que bueno chicos Dejamos aquí el vídeo de hoy Dar like Comentar Suscribiros Y participar Y un saludo para Matías Ramos Felicidades por haber ganado La cuarta práctica Premium Gracias a todos por participar Y nos vemos en el siguiente vídeo Por cierto No os desuscribáis Que va a haber más sorteos Obviamente Hasta luego Adiós Quique ladra 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 ¡Gracias!